¿Qué es la tecnología de la Delegación Centro de Madrid? Lo primero que vamos a ver es la función tecnológica de corte rotativo. Veremos un poquito todas las funcionalidades, todas las características que tiene este bloque. Y luego haremos lo mismo con la fase de la cizalla rotativa. Y luego, si nos queda un poquito de tiempo, os enseñaré un ejemplo muy sencillo con los dos bloques metidos en un proyecto. Y, bueno, como no podemos realmente ver mucho, pues a través de, haciendo unas gráficas, pues podemos ver un poquillo cómo funcionan cada una de las dos funciones. ¿De acuerdo? Pues para empezar, como bien he dicho, vamos a empezar con el corte rotativo. Las funcionalidades de estos dos, bueno, en general, lo más habitual, mejor dicho, en estas aplicaciones o para usar estos bloques tecnológicos, es usarlos en aplicaciones de corte, sellado, es lo más habitual. Se utilizan para aplicaciones en las que por ciclo no es posible parar el material para hacer la operación en el mismo. Se utiliza en aplicaciones en las que, o se puede utilizar en las que, o se puede utilizar en aplicaciones en las que el desarrollo del rodillo de corte y la longitud que queremos cortar, pues no, o sea, no tienen por qué ser iguales. Podemos hacer diferentes cortes con el mismo desarrollo de rodillo. Lo que ejecuta internamente el technology module, lo que hace es calcular la leva necesaria para generar el movimiento síncrono del rodillo en el momento del corte. Vale, como para realizar una operación perfecta sobre el material y no rasgarlo, no quemarlo, etcétera, dependiendo de la aplicación que estemos realizando, necesitamos sincronizar perfectamente este rodillo con el paso de material en el momento de realizar la operación. Por lo que la technology module calcula la leva necesaria, dependiendo de los parámetros mecánicos, etcétera, ahora veremos qué parámetros necesitamos para ello. La leva necesaria para realizar el movimiento síncrono con el material en el momento del corte y el movimiento asíncrono, lo veremos en estas dos fases del movimiento, cuando no debe estar sincronizado con el mismo. Por estas dos fases de movimiento podemos tener diferentes desarrollos de rodillo, como he dicho, y diferentes longitudes de corte. Y tenemos estas dos fases del movimiento, una fase síncrona y una fase asíncrona. Vale, como bien sabéis, si no lo sabéis os lo digo yo, todos los bloques o todos los technology modules o las fasts del ENCE disponen de varias opciones dependiendo de las necesidades de la aplicación. Siempre las catalogamos en el modo base, state o high. Dependiendo qué función necesitemos, pues deberemos usar una u otra porque las más básicas no disponen de algunas funcionalidades que las más avanzadas si la tienen. En este caso del crosscutter tenemos dos diferentes bloques, el bloque base y el bloque state. En el bloque base veremos que lo único que nos va a permitir es hacer cortes por longitud y el modo state, aparte de otras cosas que nos permite, aparte de los cortes por longitud, realizar cortes por marca. Volviendo al tema de las fases de, aquí lo tenéis, las diferencias entre la versión base y la versión state. Bueno, no os he dicho posibilidad de cambiar la longitud de corte, posibilidad de marcar un área de sincronismo. Todo esto lo vamos a ver en slides siguientes. Vale, bueno, antes de entrar en las fases del movimiento y extenderme un poco sobre ellas, las funcionalidades o los parámetros que necesitamos conocer para que la FAST calcule esa leva, pues es el número de herramientas que disponemos en el perímetro del rodillo no tienen por qué ser uno, podremos poner más de una operación por vuelta. El desarrollo del mismo, el desarrollo del rodillo de corte, necesitamos conocerlo para generar esta leva interna. Ahora, el área de operación, el área de operación, bueno, como veis en el dibujo, en el dibujo aquí, el área de operación me refiero a la zona A, esta que es la zona donde va a ir sincronizado con el material. Podemos marcar unos grados en los que vaya en todo momento sincronizado el rodillo con el material. Y, lógicamente, la longitud del producto que vamos a cortar. Estos son los cuatro parámetros que necesitamos parametrizar para que la FAST calcule la leva que va a desarrollar para ejecutar las operaciones de una forma correcta. Con estos parámetros, como hemos dicho y nos repetimos, generaremos las dos fases del movimiento. La fase síncrona, que es en la que va en la zona A sincronizado con el material. Y la zona B, que es el resto del desarrollo, que será una zona donde irá, dependiendo la longitud de corte, irá más rápido o más despacio que el material para estar preparado en la siguiente llegada de la zona síncrona para realizar la siguiente operación correctamente. A continuación, bueno, ya veis allí una representación de cómo es el bloque de crosscutter. Veis que tiene como dos zonas de dos colores. Esto es para representar las funcionalidades que tiene la versión BASE, la zona blanca, y la zona marrón o grisácea, que es la zona de las entradas y salidas adicionales por ser el bloque STATE. Dependiendo, lógicamente, al tener más funcionalidades, pues disponemos de algunas entradas y algunas salidas más en el bloque. En la parte de la izquierda veis un poco todas las funcionalidades que dispone el bloque, dependiendo si es la versión básica o la versión STATE. Ahora vamos a ir un poquito repasando todas estas funcionalidades para que más o menos os empiecen a sonar y sepáis, si necesitáis hacer una aplicación de corte rotativo, con cuál de las dos la vais a poder realizar. Si es suficiente con la versión básica o necesitáis de usar la versión con más funcionalidades, en este caso la STATE. Una nota antes de entrar en las funcionalidades es importante, bueno, de hecho, si no lo cambiaríais, o si no lo cambiarais, mejor dicho, o se os ha olvidado parametrizarlo, es que no solo esta tecnología móvil, esta FAST, sino todas las FAST que conllevan un sincronismo entre dos ejes, necesitamos configurar el eje como rotativo, tanto el maestro como el esclavo. En este caso veis ahí una representación en la que en el punto 2, el traversing range, hay que configurarlo como módulo, es decir, como eje rotativo. Esto es importante porque, de hecho, si no lo hacéis así, el bloque, nada más que lo habilitéis, os va a dar un error. Perdón. Entonces es mejor, antes de que salga este error, pues acordarse y parametrizarlo antes. Vale, ya. Bueno, pues como os he dicho, comenzamos con las funciones más importantes. En un primer momento, realmente no es una función, es una, pero os lo recuerdo aquí, es, mejor dicho, eso es una parametrización y una parametrización que es obligatoria, lógicamente, para calcular esa leva interna. Lo primero que hay que hacer es parametrizar el rodillo de corte. Para parametrizar el rodillo de corte, el bloque dispone de una serie de parámetros en el que tendremos que configurar tanto el desarrollo del rodillo de corte, ¿vale? Sería este parámetro que veis aquí, el cross-cutter circumference, ¿vale? Que sería en unidades de maestro, lógicamente lo suyo es trabajar en milímetros o en las unidades que vayamos a querer trabajar ese corte, ¿vale? O esos, sí, bueno, lógicamente el corte, pues siempre vamos a trabajar o probablemente vayamos a trabajar en unidades tipo milímetros, centímetros, pues esas serían las unidades en las que tendríamos que dar el desarrollo del rodillo. Y luego tenemos otro parámetro que sería el cutting angle, que sería la zona en la que vamos a estar sincronizados con el material, ¿vale? Esto ya sí que es en grados, ¿vale? En grados dentro del desarrollo del rodillo. Por defecto, trae una serie de valores por la FAST, como veis aquí, bueno, pues 360 y 10. Estos serían los dos parámetros importantes para parametrizar el rodillo de corte, ¿vale? Luego tenemos la posición de parking. Dentro de una aplicación de cross-cutter siempre tenemos una posición de espera, bueno, llamamos una posición de parking. Esta posición de parking no es configurable. La tecnología y module la marca respecto a la marca en la mitad entre dos cortes. Es decir, si tenemos un único corte dentro del perímetro, pues la posición de parking estará a 180 grados desfasado con respecto a esa posición de corte. Si tuviéramos más cortes dentro del perímetro, pues sería la mitad entre dos cortes. Como veis ahí en la imagen, ¿vale? Al tener dos T1 y T2, dos cuchillas, pues tenemos dos posiciones de parking entre medias de las dos cuchillas. En un lado y en el otro. Lógicamente, tenemos que tener un parámetro en el que le digamos cuántas operaciones o cuántos cortes se realizan dentro de una vuelta, que sería el by-num of tools, ¿vale? El número de herramientas. Podemos marcarle cuál es la primera herramienta con la que tenemos que cortar. Y luego tenemos el modo de posicionado hasta esa posición de parking y las velocidades, aceleración, deceleración para ir, aproximarnos a esa posición de parking. Luego veremos que existen diferentes modos de ir a esa posición de parking. Modos de operación. Bueno, esto ya lo hemos adelantado antes, ¿vale? Que dependiendo de la fast que usemos, si es la básica o la state, tendremos un corte por longitud o corte por marca, pero dentro de los modos de operación existen, bueno, algunos modos más dentro del corte o dentro del corte por marca. Entonces, tenemos un parámetro que es el cutting mode, que dependiendo el valor, pues la tenor del module se prepara para trabajar en el modo que necesitemos. El corte, el modo cero sería el corte por longitud básico en el que definimos la longitud de corte. Y lo que tenemos de especial, entre comillas, es que disponemos de la función de top cut o corte de cabecera, que sería para realizar un corte inicial, ¿vale? Para que a partir de ahí los siguientes cortes ya se hagan a la longitud esperada. Luego, dentro del mismo corte por longitud, tenemos el modo 1, que lo llamamos el modo Flow Packer. En el que, en este caso, el ciclo que se genera, o sea, el ciclo se genera con la integración de la velocidad del maestro. Y nos marca el punto de corte, es decir, un ciclo de maestro será nuestra longitud de corte. Un ejemplo típico es el que vemos en el dibujo de una, bueno, es un esquema básico de una máquina, de una Flow Packer, en el que tenemos un maestro virtual con el que están sincronizados el resto de ejes de la máquina. Este maestro virtual, por ejemplo, tendrá un ciclo de 360 grados, por ejemplo, que corresponden en el eje M1. Que sería el de avance de material con X milímetros de avance. Y en el eje M3, que es el que nos tiene aquí, del crosscutter, pues sería un ciclo de maestro, pues un corte. En este caso, que tenemos cuatro cortes, pues sería 90 grados de giro del rodillo. Luego tenemos el modo 2, que el modo 2 es la corte por longitud, pero con corrección por marca. Deberemos configurar una señal de touchproof, una entrada rápida, para corregir posibles desviaciones de material debido a estiramientos, arrugas, etc. Es la misma filosofía que en el register, que la faz del register. Y por último, el último modo que tenemos de corte es el corte por marca. Habría que configurar el cutting mode, la variable esta a 3. Y el corte se ejecutará en el punto donde se encuentre la marca del material. En este modo de operación, pues tenemos la función de no product, no bag, no gap, no seal, en el que si no se detecta una marca, pues no se ejecutará el corte y el eje se quedará parado en la posición de parking. Es tan simple como eso. Y cuando se detecte una marca, pues se pondrá en movimiento para realizar el corte en el sitio correcto. Estos son los cuatro modos de trabajo que disponemos en la fase de cross-cut. Luego, ya empezando en los modos de sincronización. Tenemos diferentes métodos de hacer el clutching, es decir, de sincronizarnos con el material. Y podemos hacerlo, bueno, lógicamente hay que activar el cross-cutter con la señal de sinc-cross-cutter, ponerla true. Y podemos sincronizarlos con el material estando parado o estando en movimiento. Es decir, podemos ir a una posición marcada o podemos sincronizarlo con la posición en la que se encuentra el material moviéndose. Donde le tengo que irse para hacer el corte correctamente. Y lo mismo tenemos modos de sincronizarnos. Cuando activamos o desactivamos, mejor dicho, la cross-cutter con la señal de sinc-cross-cutter AFAN, el rodillo, dependiendo del estado de otro bit, se irá o no a la posición de parking. Eso sí, siempre se irá a la posición de parking. Si quitamos la señal estando en la zona de corte, en la zona síncrona, esperará salir de la zona síncrona y en el momento en el que haya terminado el corte, se irá a la posición de parking. También disponemos de un de-clutch, de una desincronización rápida, pues con una señal especial para ello que sería la SYNC OUT INSTANT. Poniéndolo a TRUE, se desincronizará y se separará inmediatamente. Otra funcionalidad que tiene la FAST sería la que llamamos de eliminación. Podemos, con esta funcionalidad, lo que podemos realizar son, podemos obviar cortes dejando el rodillo en la posición de parking. Es decir, mientras estemos activando esta señal, holding part position, el equipo no hará nada, se quedará parado en la posición de parking. Como su nombre indica, es mantener la posición de parking, pues se quedará ahí parado hasta que no desactivemos esta señal. Otra funcionalidad es la Overspeed. Pues dependiendo nuestra aplicación, podríamos necesitar que en la zona de sincronismo no estemos perfectamente sincronizados con el material. Bueno, por lo que sea. Bueno, pues depende del tipo de material o lo que sea. Y entonces podemos hacer con una variable que el rodillo en ese punto, en esa fase síncrona, vaya más rápido o más lento que el material. Es decir, vaya un porcentaje por encima en velocidad o por debajo del material, pero solo en esa fase síncrona, en lugar de ir sincronizado 100% con el material. Eso es lo que sería la Overspeed. Luego, otra funcionalidad interesante es el cálculo de valores extremos de la leva. ¿Qué queremos decir con esto? Pues con esto lo único que nos permite la tecnología de Modul, la FAST del crosscutter, es que examina los valores máximos del perfil que tiene que hacer el esclavo. Es decir, dependiendo, podemos configurar o configuramos, mejor dicho, la velocidad máxima y aceleraciones máximas del maestro. Y automáticamente, perdón, se calcula la velocidad y aceleración máximas a las que va a poder llegar el esclavo. Si pusiéramos más velocidad de maestro, no podríamos llegar. No podríamos llegar a ejecutarlo. Con los datos mecánicos, él mira los datos mecánicos, los datos de motor y no podrá realizar ese movimiento. Por último, las dos últimas funcionalidades que os quería comentar respecto al crosscutter es la funcionalidad de cortes parciales. Esta funcionalidad nos vale que dentro de la longitud de producto, es decir, la longitud, esto vale para cuando tenemos marca. Si nuestro producto tiene una distancia entre marcas X, pero queremos hacer más cortes dentro de dos marcas, pues necesitamos esta funcionalidad. Podremos hacer hasta 10 cortes parciales entre dos marcas. Como al definir la longitud, se define un ciclo fijo del maestro, solo podríamos cortar a esa distancia. Entonces, con esta funcionalidad podremos repartir varios cortes entre esas dos llegadas de marcas. Como veis ahí, pues tenemos el ALR Cut Length in Product 3, 2, es como un array en el que nos ejecutará varias cortes entre dos marcas. Y la última funcionalidad es el registro de marcas. Podemos detectar, o es típico, que la detección de marcas o el sensor A que veis aquí esté lejos de nuestro rodillo. Y esté, ¿cuánto de lejos? Pues más lejos que una distancia de registro de corte. Entonces, lo que es la FAST genera una cola de marcas para utilizarlas en su debido momento. Es decir, va haciendo con un registro de desplazamiento internamente, pues va guardando las marcas que ha detectado para utilizarlas cuando le toque. Esto es exactamente igual que la FAST de Register, por ejemplo, que tiene esta funcionalidad. Pues exactamente lo tiene el CrossCutter disponible. Lo único que tendremos que dar es la distancia entre este sensor y el centro de corte, el centro del rodillo de corte. Como veis ahí, el incremento de I o de L es la distancia de corte. Pues tendremos que configurarla para que lo haga correctamente. Vale, hasta aquí las funcionalidades de la función CrossCutter. Vale, que dispone nuestras, todas estas funcionalidades están disponibles, como veis. Y, bueno, pues si tenéis alguna duda luego en el chat os puedo responder. O luego si tenéis una aplicación real y os surja alguna duda, pues lo mismo. A mi correo podéis consultarme lo que necesitéis. Entonces, como segunda parte del webinar de hoy, pues vamos a hablar de la segunda FAST para aplicaciones de corte, que sería la Flying Show. En este caso, al igual que la anterior, la Flying Show o Sierra Volante, es una aplicación para realizar una operación de corte sellado, llenado, podría ser, sin necesidad de parar el material. En este caso, no es un rodillo que va girando ejecutando los cortes, sino que necesitamos un espacio mayor que en la anterior aplicación, porque la parte de la máquina que contiene la herramienta de corte se debe desplazar longitudinalmente acompañando el material. Para cortarla, entonces necesitamos, como veis ahí, pues una mecánica que se desplace longitudinalmente en paralelo con el material. Este tipo de máquinas se divide, a diferencia de la anterior que tenía la fase síncrona y la fase asíncrona, se divide en cuatro partes. La primera parte, o en cuatro pasos. El primer paso es la fase de espera. Bueno, inicialmente tendremos fase de espera, puede ser que dependiendo de las longitudes de corte no haya fase de espera, pero bueno, las fases normales son la fase de espera, la fase de sincronización, la fase de movimiento sincronizado, cuando ya vamos sincronizados con el material, y la vuelta a la posición de espera. Y lo mismo que el resto de funcionalidades y lo mismo que la función anterior de crosscutter, en este caso disponemos de dos funcionalidades dentro del bloque, la función o dos niveles de bloque, mejor dicho. El bloque con funcionalidad básica y el state. Dependiendo lo que necesitemos en nuestra aplicación, pues será necesario usar la base o la state. Lo mismo que antes, la base lo que nos va a permitir será cortes por distancia, y en la state, aparte de por distancia y aparte de otras cosas más que ahora veremos, nos permitirá también el corte por marca. En las dos siguientes diapositivas o slides, bueno, veremos aquí otra vez lo que os acabo de comentar sobre las versiones, las diferencias entre la base y la state. Y en esta base, lo mismo que anteriormente, bueno, el guión es un poco el mismo que en la anterior, veis el bloque de la sierra volante, dividido en dos zonas, en dos colores, pues son las entradas y salidas de que disponemos en la versión base, en la zona blanca, y añadido en la versión state, tenemos la zona grisácea con más entradas y más salidas, dependiendo o debido a que tenemos más funcionalidades. Y en la siguiente slide, vemos un poco todas las funcionalidades que tiene este bloque, divididas en la versión base y la versión state. Veis que aquí es una aplicación un poquito más sencilla que la de crosscutter, no tenemos tantas funcionalidades como anteriormente. Como he comentado antes, perdonad que me repita, pero es importante tenerlo en cuenta, al ser una aplicación de sincronismo, necesitamos que los ejes sean configurados como rotativos, como módulo, ¿vale? Importante. Dentro de la configuración del eje, en los datos mecánicos, donde marcamos la relación de reducción, el avance por vuelta, etcétera, tenemos que configurarlo como módulo. Y ya pasamos a las funciones más importantes. Lo primero que os quería comentar es la parametrización o los parámetros que tenemos para parametrizar el perfil de sincronismo. Los datos de velocidad, aceleración, con el que el eje se va a sincronizar con el esclavo en el momento, en la fase 2, es decir, en la fase de sincronización. Y desde que está en la fase de espera, utiliza estos parámetros, sync bell, sync acceleration, deceleration, para sincronizarse con el material. Modos de sincronismo. Lo mismo que en el anterior bloque, tenemos que sincronizarnos con algo y tenemos diferentes métodos de sincronización. El primer método, bueno, no he querido poner mucho texto en las slides, pero os pongo qué variables forman parte de cada uno de los modos de sincronización. El primer modo, el modo A, que es un sincronismo instantáneo, nos sincronizaremos con un, cuando activemos, con un flanco en la señal sync in instant, ¿vale? Con esta señal poniéndola a true, nuestra aplicación arrancará y se sincronizará con el maestro. Bueno, se utiliza básicamente para hacer ese primer corte o top cut, ¿vale? Que disponemos también en la aplicación, ¿vale? Para despreciar ese primer corte, nos sincronizamos rápidamente, cortamos y a partir de ahí volvemos para atrás y ya podemos empezar a hacer los cortes de la longitud deseada. El modo B, en el que os pongo que la señal X flying show está a true, En este modo, el carro se sincroniza con el maestro cuando se activa la señal X start flying show, ¿vale? O sea, esta tenemos que activarla en todo momento, es la marcha de la aplicación, pero teniendo este bit activado del sync flying show, se sincronizará cuando haya pasado la longitud de corte que esperamos cortar, ¿vale? En el momento, el estará parado y cuando haya pasado la longitud de corte necesaria, se sincroniza, corta y ya podemos volver atrás a la zona de espera. El tercer modo, que ya sería con la variable mode flying show poniendo a uno y ya está solo disponible en la versión state, como os pongo ahí entre paréntesis, el carro se sincroniza con el maestro al recibir una marca con la señal X mark receive, ¿vale? O sea, esto ya sería el modo flying show a uno, ya nos dice que queremos un corte por mácula. Ahora, sin más. Modos de corte. Ahora les podemos ver un poco a lo mismo, pero quería que os quede claro estos modos que disponemos de corte. El primer modo, el más básico, sería por longitud. Podemos realizar ese primer corte o top cut para despreciar inicialmente un trozo de material y comenzar con los cortes del material necesario porque a partir de que ha realizado ese primer corte de cabecera pues ya tenemos preparada la aplicación y cortaremos las longitudes requeridas. En este caso, tenemos una gráfica donde vemos cómo se ejecuta este modo. Aquí tenemos una serie de señales y vemos que tenemos la aplicación o tenemos en la señal roja es la velocidad del esclavo y el azul es la velocidad o bueno, es el ciclo del maestro. Entonces, estamos parados, nos sincronizamos y luego generamos un hueco. Ahora veremos. El R gap, generamos un hueco y volvemos para atrás. Y lo mismo, así vamos realizando los cortes a partir de ahí. ¿Vale? Con las diferentes... Y vemos las diferentes señales. El execute next cut sería la señal, veis aquí, para realizar la vuelta a la posición de espera y volverá a la posición de espera si no ha pasado la longitud de corte que necesitamos cortar. Tenemos disponible la señal de execute gap para poder hacer un hueco. Ahora veremos esta funcionalidad. Y tenemos la señal del momento en el que está sincronizado el maestro con el esclavo. El siguiente modo de corte sería por marca. Bueno, pues el material vendrá marcado con unos topos y al detectar esta marca el carro se sincroniza para cortar en ese punto. La longitud de corte, lógicamente, vendrá determinada por la distancia entre marcas. Entre dos marcas será la longitud que vayamos a cortar. Y vemos, bueno, lo mismo que antes, una representación de cómo sería este modo de corte. ¿Vale? Veis, ahora tenemos, aparte de las señales que teníamos antes, tenemos la señal azul que veis aquí, que es la recepción de las marcas. Veis que vemos recibido tres marcas, realizamos tres cortes. ¿Vale? Esto ya está con este registro de desplazamiento en el que va utilizando cada marca en su debido momento, que es una de las funcionalidades que vemos, que os explico más adelante. Bueno, pero, y generamos también el hueco. ¿Vale? La siguiente funcionalidad que quiero comentaros, que ya la hemos visto en las gráficas, es la de separación de material. Tenemos un bit que es el execute gap con el que si lo tenemos activado, después de realizar el corte o antes de volver, bueno, si lo activamos antes de volver, realizará, bueno, un avance un poquito más rápido para generar un hueco entre el material, proteger el mismo, aparte de separarlo, proteger el borde del material en esa vuelta hacia atrás. Si la cuchilla tiene que subir, lógicamente, si no hay hueco, pues cortará de nuevo, etcétera, se chocará con el material, pues sí que es bueno generar un hueco para no tener problemas. Siguiente, siguiente funcionalidad, pues restaurar posición. Esto puede realizarse una vez hemos iniciado el proceso y si por cualquier circunstancia antes de cortar o que el eje se para o lo que sea, pues podemos restaurar la posición. Es decir, podemos ir a buscar esa posición de maestros, sincronizarnos en aquella misma posición e intentar no perder un corte. Borrar cola de marcas, es decir, si tenemos la detección de marca mucho antes del corte o más de un corte atrás de la máquina, pues podemos borrar en cualquier momento esa cola o esas marcas que tenemos registradas, pues por lo que sea, nos da la opción de borrar porque hemos parado la máquina o lo que sea y se han recibido mal porque el material viene mal marcado o lo que sea. Podemos borrar esa cola. Tenemos también diferentes modos para ir a la posición de parking, a la posición de espera. Cuando no está activada la flying show, es decir, cuando no tenemos la señal de marcha activada, pues tenemos un bit directo para ejecutar este movimiento que sería el X move to park position. Cuando se activa, él irá a la posición de parking con unas velocidades, aceleraciones que nosotros podemos definir. Y luego tenemos una segunda opción que dentro de los parámetros tenemos un bit que se llama X park post, pues cuando esté activado este bit, al desactivar la funcionalidad de flying show, es decir, al desactivar el bit start flying show, automáticamente, si no estamos en la parking posición, nos irá automáticamente a esta posición. Pero solo siempre que tengamos activado esta señal de X park post. Si no la tuviéramos, al desactivar el start flying show, pues nos quedaremos parados en la posición donde está en ese momento. Por último, tenemos el control de error de seguimiento. Podemos controlar parámetros de error de seguimiento desde la propia fast. Es decir, aparte del error de seguimiento que tenga nuestro drive, el control de error de seguimiento que podamos tener automático, pues tenemos dentro de la fast unos parámetros para esto. Tenemos una ventana de error y tiempo fuera de esta ventana, serían estos dos parámetros, lr-posing window y lr-time-posing window, que si nos hemos desincronizado o vamos desincronizados durante un instante o lo que sea, pues tenemos este control para dar un error por lo que sea. Pues tenemos opción de activar esta funcionalidad. Siempre que tengamos el x-posing window a true, nos van a trabajar estos dos parámetros y nos va a controlar que estemos dentro de la ventana de seguimiento correctamente en todo momento. Pues estas serían las funciones que me parecen más importantes tanto de la función cross-cutter como de la Flying Show y me gustaría veo que estamos justitos de tiempo pero nos da tiempo a enseñaros la un os da tiempo me da tiempo a enseñaros la aplicación aquí tengo preparada una aplicación muy sencilla no hay nada realmente no hay nada programado lo único que tenemos es un maestro virtual un bloque que me genera un ciclo de maestro y tenemos tengo metido el bloque de cross-cutter en el que estoy llamando mi maestro es el mi maestro virtual y tengo un i900 como eje esclavo y en la Flying Show exactamente igual tengo mi maestro virtual y el otro i950 como esclavo y lo vamos a mover desde la visualización vale podemos vamos a ir online vale activamos 50 unidades por segundo y activamos el el maestro vale el maestro ya estaría en movimiento vamos a activar el cross-cutter primeramente vale activamos el regulatoron vamos a darle bueno vamos a activar dentro de los parámetros vamos le hemos yo le he marcado bueno que el ángulo de sincronismo son 10 grados que es lo que viene por defecto y le he marcado que mi circunferencia mi desarrollo son 400 unidades vale y vamos a marcarle que la distancia vamos a cortar por longitud y que mi distancia de corte son 300 unidades vale bueno podemos ya tenemos hecho el home podemos movernos a la posición de parking vale podríamos movernos a la posición de parking ya estamos en la posición de parking y lo único que tendremos que hacer es sincronizar con la señal x sin cross cutter vale veis que el estado ya es sincronizing y ya se me empezaba a mover el eje podemos verlo en una gráfica vale aquí os he marcado una serie de señales vale y vais viendo como la velocidad que es la azul vale bueno la roja es el ciclo del maestro y la la verde es la posición del esclavo bueno esto es que está sincronizado en todo momento nos da que está sincronizado y esto es como va haciendo el movimiento o como va es la gráfica de la velocidad del del esclavo veis que va subiendo bajando dependiendo en que zona esté y si cambiamos la longitud de corte por ejemplo le damos una longitud más pequeña pues directamente me varía la gráfica vale me va más rápido lógicamente en la zona que no es sincrona y la zona sincrona que sería la zona que vamos más lento es la zona donde vamos sincronizados con el material vale realmente la aplicación de corte por longitud es muy sencilla normalmente básicamente no hay que parametrizar básicamente nada y lo bueno de las de las fases es que este control el control de movimiento ya está realizado tenemos que dependiendo la funcionalidad que vayamos a necesitar será parametrizar usar los parámetros referidos a esa funcionalidad para parametrizar esa funcionalidad dependiendo nuestras necesidades vale este sería rápidamente cómo funciona la crosscarter si activamos la la sierra volante podemos hacerle tenemos ya homing podemos activar tenemos activado que va a ir a posición de parking el x park post lo tenemos activado es decir cuando desactivemos la marcha del flying show nos va a ir automáticamente la posición de parking y el sync flying show esta señal quiere decir que cuando pase la longitud necesaria de corte se va a sincronizar automáticamente con el material entonces bueno podríamos hacer una sincronización automática vale y podemos activar podemos activar la start flying show y ahora mismo ya lo tenemos sincronizado con el material en el momento en el que queramos volver atrás porque ya hemos realizado esto es una señal externa que ya hemos realizado el corte activaremos el execute next gap y nos nos volverá al punto de al punto de parking o la posición de parking para realizar perdón no no he parametrizado la longitud por eso ahora mismo va a sincronizar en todo momento ahora mismo directamente yo estoy realizando una serie de cortes y en el momento en el que desactivo la señal pues se me va a la posición de parking directamente podemos ver también en la gráfica que la tenemos por aquí la cargamos y podemos ver cómo se ejecuta ahí ha vuelto he marcado yo que vuelva ahí está sincronizado vuelve está sincronizado vuelve ahí está parado porque todavía no ha pasado el material necesario ahí se ha empezado a mover vale volvemos atrás sigue parado el verde es la posición del del esclavo veis que ahora ha empezado a subir se ejecuta el corte vuelve para atrás es tan tan simple para eso pero como eso lo único que sí que hay que controlar la señal del execute next gap porque puede ser que mi corte sea neumático o lo que sea y entonces tengamos ese final de carrera cuando ha acabado de cortar ha subido pues esa sería la señal que nos indica que ya podemos regresar o volver a la posición de parking a esperar al siguiente corte tenemos un bit para poner la posición de parking o sea el contaje de material a cero en el momento en el que queramos vale pues tenemos una serie de alguna cosa más que no hemos comentado pero bueno si necesitáis en una aplicación real alguna funcionalidad que se nos haya pasado comentar o que pueda tenerla sería cuestión de que nos la comentarais y os explicamos cómo trabaja y si la tenemos y nada y hasta aquí el webinar de hoy veis que tanto la aplicación de crosscutter como la flying show realmente lo complicado que es generar el movimiento en uno es una leva es mucho más complicado en el otro es hacer un sincronismo y un posicionado pero está todo embedido dentro de los bloques y nos tenemos que despreocupar de esa parte solo para metrizar las funcionalidades que necesitemos en nuestra aplicación esto es una ventaja y es realmente es ahorrarnos un tiempo y un tiempo precioso en nuestra puesta en marcha y en nuestra aplicación así que lo dicho si ahora tenéis alguna pregunta pues desde la escribís en el chat y estaré un ratillo atendiendo a todas estas consultas y si luego surge cualquier cosilla pues no dudéis en contactar conmigo a mi mail javier.salvador arroba lence.com y cualquier cosa lo respondo sin problemas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.